Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. El día de hoy les quiero compartir qué hemos hecho en el Partido Acción Nacional desde la Cámara de Diputados. El pasado martes 13 de abril presentamos una iniciativa muy importante. Es para reformar la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y también su reglamento. Queremos con esta iniciativa hacer más eficiente el trabajo de las y los diputados. Queremos también decirles que en Acción Nacional hemos escuchado todas las exigencias de mujeres, de hombres, de jóvenes que le piden al Congreso de la Unión mejores respuestas y sobre todo mucho más rápidas para todos ustedes. La iniciativa que acabamos de presentar la podemos resumir en los siguientes seis puntos. Primero, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los diputados? Y esto significa que tenemos que privilegiar la rendición de cuentas como un elemento fundamental para rendirles a ustedes, los ciudadanos, sobre el Estado que guarda el uso y manejo del dinero en esta Cámara de Diputados. Si exigimos transparencia, tenemos que darla. Se propone que cada legislador rinda cuentas de nuestra labor mediante la presentación de un informe anual sobre el desempeño de aquello que hacemos y que realmente deba coincidir con el mandato de la ley. Una segunda propuesta que estamos haciendo y que no solamente afecta a los legisladores, sino a todos los mexicanos, es la toma de la tribuna. Porque frecuentemente, cuando alguien o algunos toman la tribuna, estamos atentando contra el Congreso, pero sobre todo contra ustedes, los ciudadanos. Hoy estamos proponiendo, para evitar este entorpecimiento y retraso, que haya sanciones muy estrictas para aquellos que tomen la tribuna. Estas sanciones van desde el retiro del uso de la voz en las sesiones hasta algo que sé a ustedes les va a dar mucho gusto, el descuento de los sueldos de nosotros. Quien tome la tribuna, que se le descuente por lo menos un día de sueldo como le sucedería a cualquier ciudadano si ese día no va a trabajar. Una tercera parte de esta iniciativa es la regulación de las comisiones legislativas y sobre todo cómo abatir el rezago legislativo. Estamos proponiendo en esta iniciativa que no es posible o no queremos que suceda lo en la iniciativa, la legislatura anterior, en donde de 2.866 iniciativas presentadas, solamente se analizaron y dictaminaron 609, esto es apenas el 21%. ¿Qué estamos proponiendo? Que cuando una iniciativa no se dictamine en las comisiones en un plazo de seis meses, el legislador que la presentó puede exigir que se vote en el Pleno de la Cámara para así resolver o eliminarla, y con esto daríamos fin a la famosa congeladora parlamentaria. Un cuarto punto de nuestra propuesta es la regulación de nosotros los grupos parlamentarios. Estamos proponiendo que se regule por primera vez la actuación, derechos, obligaciones de los grupos parlamentarios, privilegiando esta rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Planteamos, por ejemplo, que estemos obligados a informar a la sociedad de qué hacemos en cada una de las actividades que se nos asignan. Con esto evitaremos desvíos para fines personales o que no correspondan a la construcción de las leyes. En quinto lugar, estamos proponiendo una regulación para el cabildeo. Insisto, no en detrimento de la libertad de expresión, pero si no se regula mínimamente el cabildeo que están llevando a cabo los particulares y los órganos públicos, el riesgo que tenemos es que solamente se defiendan algunos intereses y se pongan por encima del interés general. Y finalmente, quisiera decirles que con esta iniciativa lo que queremos es poder privilegiar, prestigiar a la clase política. Hoy las diputadas y diputados de Acción Nacional reconocemos que no tenemos ni el mejor de los prestigios ni tampoco la mejor de las confianzas. Esperamos que con esta propuesta para modificar la ley y el reglamento podamos tener mejores leyes, hacerlo a la velocidad que ustedes requieren, que se castigue la falta de trabajo legislativo, la no asistencia al pleno, la toma de la tribuna, las faltas de respeto y que se acabe con una congeladora que impide un mejor trabajo para millones de mexicanos. Enhorabuena, les mantendremos informados sobre cómo va gestándose los acuerdos para esta iniciativa y convocamos a la construcción, no solamente de acuerdos, sino a la disposición política que requiere una iniciativa como esta. Muchas gracias y hasta pronto.